Muy buenas gente, aquí os traigo un nuevo capítulo del New York Crimes Y bueno, lo dejamos básicamente en un sitio donde, o sea, en un punto donde todo está un poco mezclado El bueno no parecía tan bueno Gracias Y bueno, a ver si nos aclaran un poquito qué ha pasado o algo Porque, vamos Vale Vamos, a ver Super bonito Es que, que, que Vaya, vaya Cara, uy Vaya cara que tiene O sea, a veces parece un buenazo Y otras veces, o sea Malote, malote A ver Eh, si lo llevo a ser, pongo una encuesta Y ahora, ahora, macho Acaba de entrar Sí, vale Ya he entrado Estoy dentro Estamos dentro, estamos dentro Seguro que la suite no le da recuerdos, ¿me sirve este? No, lo siento Dommage En fin, llámame si necesita cualquier cosa La cena, un taxi, algo de diversión, ya me entiende Las putillas Rubias, morenas, caldas, negras, blancas, jóvenes, ancianas, pibones, gordas, enanas, enteras, cortadas, solteras, casadas, naturales, operadas Madre mía Respira un poco, buen hombre Por ciento si puedo mirar Hecho Gracias al verlo No tendré en cuenta Qué vicio tiene el cabrón, tú A ver Vamos, a ver Mientras te pones cómodo Notas algo extraño en la habitación No sabes el qué Solo es una sensación rara Te están observando Te están observando Mirad el cuadro, recuerdas algo Si no hay nada Su secreto está a salvo conmigo Me sienta a salvo conmigo Me sienta a salvo conmigo Me sienta a estarde Lo protegeré de cualquiera que no me diga esas dos palabras Incluso de usted mismo Vale Entonces Tengo que averiguar Las dos palabras A ver, aquí Antes el cuadro Por si se Vale, ahí me aparece Correcto Aquí Vamos a ver Ya que estamos mirando cuadros Vale Vale Aquí Pues Una de las bolas Y Ay, qué bonito ¿Y ahora qué? El ruido te pone de los nervios Te pone de los nervios Vamos a mirar a ver Que hay aquí Por lo menos Vístete o algo, macho A ver Aquí tiene que haber algo Buscas Y no encuentras nada No encuentro nada A ver, aquí Me vete y una pluma Cortesía del hotel A ver si se lo tengo Vale Correcto Aquí ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? También lo coges Vale Vamos aquí A ver qué hay En el New Balcon Joder ¿Joder? ¿Funcionará? ¡Sí! Funciona De momento prefieres no bañarte Vale Vamos a ver qué hay aquí En el otro Vale Recortando la tarjeta igual Ajá ¿Hay algo más? No Vale Vale Vamos a ver qué Tarjeta de bienvenida Vale Libreta Y si recorto Y si recorto Ah Tampoco Tampoco voy a pintar Nada ¿No? Apuntar una herramienta Para ver que con la mesa Pero es que todavía no recuerdo Nada Que me dice que se ha apuntado Vale Aquí Vale Vamos a ir para acá A ver qué nos dicen ¿Qué tengo aquí? Fuera Un bote de aceite de romero Eh El romero Para conseguir la vida eterna Vale Muy bien ¿Y esto qué es? Vale ¿Y esto? Es la primera vez que hueles ese perfume Huele a Henry Y no sabes por qué Te desagrada ¡Oh! Vale Esto ¿Y esta tampoco? ¿Esta no? Vale Con una pastilla tengo suficiente A ver aquí Con la toalla o cualquier lugar Maravilloso Como debe de ser Aquí Vale El agua Sale realmente fría Vale ¿Y el agua caliente? ¿Sale caliente? ¿Era porque sale el grifo Se sorbide inmediatamente Por el extractor? Ah ¿El extractor? Ah ¿Está desatornillada? Pues 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 a desatornillada Pero el local Estará un poco afilado Que no entre en la cruz De los tornillos Y Con el boli La punta Vale Vale Entonces Tengo que hacer algo Para Estar para eso A ver Nos vamos A ver ¿Qué hay aquí? Lo que es el libro Es una verdadera joya Pues con el Nada 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 ¿Eh? Aquí lo afilamos Pues soy un crack Chaval Venga Para hoy Ay Pero si le he quitado Se afila Con verdadera rapidez Pero si eso no es afilar Si le has quitado la punta A ver ¿Cuál va a ser Manuel Busca algún Mecanismo secreto? Vale Bueno Da igual Vale Ahora vamos para acá Vente para acá Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora coges Y Y Zasca Equilicua Entonces Esto no lo podemos parar De De aceite Y Ah Correcto Eh ¿Qué era esto? Aceite de romero Crema de manos Jabón Vamos a meter la pastilla Jabón Pues vale Si era lo que quería ¿No? Colócala todavía Aquí Eso es Muy bien Y ahora Agua calentita Es que soy un crack Chaval Soy un crack Alquimia Vale Ya tenemos Una palabra Alquimia Vale Si Eh Fuiste tú mismo Que escribió esa palabra Y mezclando crema con aceite Para que se limpiase fácilmente Vale Eh Entonces Eh Si Igual lo escribimos ¿No? Vale Ah Claro Pues muy bien Muy bien Menos mal Tarjeta de mía Aquí tiene que haber algo A ver Vamos a ver ¿Qué nos dicen ellos? A mirar de cerca A mirar de cerca A mirar de cerca A mirar de cerca Vete a tomar por culo Ajá Vale Este lo miramos A ver A mano A ver Este Eh Sí Vale Este Un hombro lobo Y onda A la luna Vale Y Y este La cara oculta De un doler Vale Vale Eh Ya está Ya está Ya he mirado Por ahí Porque Es que era una pasada Ya A ver Entonces Era Abrimos esto Y Cortamos Joder Madre mía Chaval Vale Esto ¿Qué es? Tarjeta recortada Vale Pues con esto Entonces Vamos Fuera Y Y Y si La ponemos Te tiene que decir Algo Oh Revolución Ay Como la tío Bonita palabra Me encanta Me encanta Si 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 Joder Esa palabra es música Para mis oídos Madre mía Madre mía Recepción Dale Sobre Albert Revolución Alquimia Estamos recuperando la memoria Se lo subo ya mismo Vale Aquí tienen Si El Jester De Salve Albert Son fotos Joder Fotos Ya saben Comprometedores Sucias Perras Puercas Lastivas Rastreadoras Si no tiene comprador Puedo encontrárselo 10 10% De Buenas noches Salgan Ya veo Seguro que el mundo es un juguetito Le digo a Solas Madre mía Chaval Que hombre Que hombre Vale Y ahora que tengo que hacer A ver El sobre Encuentra los dos regalos Que te dejaste a ti mismo Correcto Sobre uno La siempre vida 1852 De Evergreen Gafas de buceo Vale Si Si voy a llamar a Henry Te dicen algo Las palabras La siempre viva 1852 Claro Es el nombre De una partida Mítica Ah si Es verdad Que me sonaba E7 Y derrota Dufresne 324 Movimientos E7 No sé muy por qué Pero te suena de algo Ya Eh Si Pero esta jugada es la Si Vale Eh Y porque tengo unas gafas de buceo Y alguna de recepción Sobre ¿Te conté en algún momento Para que quería lo que había en el sobre? No es necesario Monsieur Yesterday Pero cuando acabe con él Se lo recompro 20% extra Si está limpio Vale Entonces ¿Y si miro con esto? ¡Ja! Al agua patos Al agua patos Al agua patos Por las gafas Es por debajo De las burbujas Marcado con pintura fluorescente El cuadro de 8x8 Tesela Sin duda Obra tuya Vale Epa Entonces Ahí Jabón ceque ¿No? Un cuadro de 8x8 Un cuadro de 8x8 Ah entonces Lo que hay es Que hay que hacer es dibujar ¿No? ¿No? A ver El dato por debajo Es por debajo De lo que no ves Para que deberías lanzar El agaracar ¿Eh? ¿No ves Para que deberías lanzar El agaracar Es el jacuzzi Un cuadro de 8x8 Un tablo de ajedrez La quitas Con la de cartas Y encuentras un pequeño paquete De plástico Me cago en esto Venga Llave Tenemos una llave Esto tenía para llave ¿No? No No tenía para llave No Entonces ¿Ahora qué? Ya tengo llave Vamos a llamar No Llave A ver ¿Para qué es esta llave? Esta llave ¿No? Coño Joder Una tontería Abunda De mi ser Vale Le tout petit Rotaje de un anticorio Pocas manzanas del hotel Y es que mañana la visitarás Y en ese momento Chan, chan, chan Hola No es la primera vez Que recuerdas la imagen De esa chica Sea quien sea Madre mía Chaval Madre mía Merengue, merengue La solución Mañana Bueno pues Si te dejan Bueno pues Mañana no Pero bueno O sea Llevo ya Una hora grabando Y creo que Lo voy a dejar aquí Ya sabéis El like favorito Si os ha gustado Y para más Sobre todo Me recuerdo un poco A Elvira La de los Sims 4 Da igual Lo he dicho El like favorito Si aún no lo estáis Suscribiros No cuesta nada Y ayuda mucho Venga Hasta la próxima